Buenas tardes para todos nuestros asistentes y también para nuestros invitados a nuestro webinar de el día de hoy. La Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, presente con la infancia, estamos muy preparados y queremos que todos nuestros pediatras y todo en general todo el personal de salud sepamos sobre el tema de abuso sexual y la salud mental, que realmente es un tema que está impactando muchísimo, siempre nos ha impactado, pero en la pospandemia ha cobrado una relevancia aún más importante. Entonces, hoy en nuestro webinar tenemos dos invitados, el doctor Luis Alberto Rengifo Quintero y el doctor Juan David Albarracín, ya los presentaré ahorita y acá cuando iniciemos nuestro webinar. Adelante. Para todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, están participando de este webinar, la Regional Bogotá de la Sociedad Colombiana de Pediatría tiene un trabajo con un fondo financiador que es el que nos permite de una manera organizada llevar a cabo todos estos proyectos académicos, PTC Terapeutis y Pfizer, que son nuestros aliados estratégicos en este trabajo académico que venimos realizando. Entonces, vamos a dar inicio ya a nuestro webinar propiamente dicho para el día de hoy, cuyo tema central es el abuso sexual y la salud mental, un abordaje interdisciplinario en la pospandemia. Tenemos invitados al doctor Luis Alberto Rengifo Quintero, el psicólogo de la Universidad Católica, especialista en psicología de la educación, docente de la Universidad Católica y del Politécnico Gran Colombiano. Y también tenemos invitado al doctor Juan David Albarracín Borges, él es médico y especialista de la Universidad Nacional de Colombia y es candidato a especialización en Derecho de los niños, docente de la Universidad del Rosario y de la Universidad de Los Andes. Entonces, dando inicio a nuestro webinar, vamos a iniciar con el doctor Juan David Albarracín Borges. Bienvenido, doctor Borges. Doctor Vaquero, muchas gracias por esa presentación. Agradezco también a toda la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional de Bogotá por esta invitación y por darle un espacio en la agenda académica a la pediatría social que cada vez se está cobrando más y más importancia en la atención clínica y necesitamos cada vez más pediatras sociales trabajando en los hospitales para darle un aporte desde la integridad a la atención de nuestros niños, niñas y adolescentes. Quiero confirmar si ya ven mi pantalla de forma adecuada. Sí, señor. Ya la vemos. Perfecto. Entonces, durante todo el webinar vamos a hablar un poco sobre el abuso sexual y las consecuencias de salud mental. Ahorita con el doctor Regifo, que es compañero mío de trabajo y con quien, hombro a hombro, día a día y con todo el equipo de buen trato en la clínica, que somos ocho profesionales trabajando en torno al maltrato infantil. Nos estamos cada día enfrentando más y más al tema del abuso sexual. Es una realidad que no podemos tapar con un dedo y que está cobrando cada vez más importancia, como lo decía la doctora Vaquero en la presentación. Entonces, antes de comenzar, quiero que rompamos estigmas frente al abuso sexual. Quiero que todas aquellas ideas preconcebidas socialmente del abuso sexual las desechemos y comencemos a forjar un conocimiento desde la academia, desde la investigación y desde lo que la experiencia en realidad ha mostrado en torno al abuso sexual. Existen muchas ideas en el común, mucha minimización del abuso sexual incluso, muchas expresiones como, pero si solamente le cogieron la cola, pero ¿a quién no le ha pasado eso en un bus? Y ahorita vamos a darnos cuenta la implicación en salud mental tan importante que esa simple y entre comillas grandísima simple cogida de cola en un bus puede llegar a tener para un niño o niña adolescente. Esta imagen siempre la pongo en mis presentaciones cuando hablo de abuso sexual, un poco parte de la desmitificación que debemos hacer en la sociedad del abuso. ¿Realmente fue mi culpa? Preguntó la falda corta. No, también pasó conmigo, replicó el burka. Y el pañal de la esquina ni siquiera podía hablar todavía. Esta es una realidad latente. Seguramente de las mujeres que están conectadas en este momento en el webinar han escuchado la famosa expresión, ah, pero es que si ve cómo se visten, pues ¿quién les manda? Es que se están buscando, son esos problemas. Eso sí, ¿quién les manda a estar de busconas? Y no, aquí no hablamos de mujeres o de hombres o de niños ni de adolescentes que están buscando ser abusados sexualmente. Son víctimas. Y con nosotros como profesionales estamos tratando víctimas de un maltrato, en este caso el abuso sexual. Ahora bien, los medios de comunicación afortunadamente han visualizado de forma progresiva las temáticas del abuso sexual. Sin embargo, lo que estamos viendo en los medios de comunicación es solamente la punta del iceberg. Es solamente un pequeño pico de la realidad del abuso sexual. Conocemos los datos y las noticias que son famosas o que son de interés social. Entonces, todos los temas de explotación sexual, como estas cifras han venido aumentando en el tiempo, ¿sí? O lugares o sitios de abuso sexual que no debería haber. Entonces, se vuelven mediáticos como los abusos sexuales en hogares comunitarios o la explotación sexual en algunas regiones del país, como en Cartagena, por ejemplo, que es una dinámica y un problema grande que tenemos en esta ciudad. O casos muy puntuales. Yo creo que todos aquí recordamos el caso de Juliana Zamboní, el brutal asesinato y abuso sexual del cual fue víctima de esta menor y que se volvió mediático porque el perpetrador pues era una persona prestante de la sociedad. O mejor aún, los casos mediáticos de abuso sexual que son perpetrados por los sacerdotes o por los miembros de algunas comunidades religiosas. Y estos eventos sobre mediáticos es porque marcan un hito a nivel social y demarcan la realidad, pero insisto, eso solamente es la punta del iceberg. Ya vamos a ver por qué. Vamos a comenzar aclarando algunos conceptos para que todos aquí hablemos el mismo idioma y tengamos el conocimiento necesario para poder enfrentar el día a día en temas de abuso sexual. Hay dos definiciones grandes de abuso sexual. Una definición desde lo psicosocial del abuso sexual infantil que es la relación entre estos tres agentes. Déjenme, yo coloco el puntero. Listo. Entonces, entre estos tres agentes. El primero, obviamente, un abusador. Este abusador va a tener una superioridad en parte física, en edad, por ejemplo, en autoridad. Una víctima que va a estar por debajo del abusador en desarrollo psicosocial, en la parte corporal, en la relación de poder. Recordemos que en todos los diagnósticos de maltrato infantil, cualquiera de sus denominaciones, en cualquiera de sus cuatro aspectos, siempre vamos a encontrar una relación de poder entre el abusador y el abusado, o entre el maltratador y el maltratado. En este caso, lo mismo pasa en abuso sexual, entre el abusado y la víctima de abuso sexual. Y el tercer elemento muy importante es la presencia del placer. El placer de este abusador, es decir, el abusador busca placer a través del contacto sexual con la víctima, o también el placer de terceras personas, como sucede en la pornografía infantil o en la explotación sexual en la trata de menores. Es decir, que un abusador no es solamente aquel que toca, que penetra a un menor de edad, sino también el que lo vende o el que toma imágenes del cuerpo del menor y las comercializa. Esta es la denominación psicosocial del abuso sexual. Ahora bien, tenemos una segunda definición, que es la definición legal, que desde nuestras políticas o nuestra legislación se denomina también que es abuso sexual. Entonces, recordemos que abuso sexual es cualquier conducta sexual sin consentimiento en cualquier grupo etario. Pero la ley marca una famosa edad que tal vez todos hemos escuchado en algún momento, que es la famosa edad de los 14 años. Entonces, los 14 años es un punto de partida, porque de ahí en adelante cualquier conducta sexual sin consentimiento en mayor de 14 años va a ser considerada abuso sexual. Pero, ojo con esto, cualquier conducta sexual con o sin consentimiento en una persona menor de 14 años se configura también como un delito sexual. Entonces, aquí marcamos la diferencia y la importancia que comienzan a tener los niños, niñas y adolescentes, especialmente los menores de 14 años, porque cualquier conducta sexual, así sea con el consentimiento del menor, es considerado un delito. Entonces, voy a darles unos escenarios para poner de forma un poco más gráfica estas situaciones. Entonces, un menor, una niña o un niño de 13 años que tiene relaciones sexuales con una persona de 21 años, por ejemplo, se configura un abuso sexual. Este mayor de 18, o sea, en este caso el de 21 años, se judicializa porque está cometiendo un delito. Y el menor de edad inicia un proceso de restablecimiento de derechos con el sistema de protección para retornar la normalidad en su desarrollo, que eso se hace con todo el equipo psicosocial. Otro ejemplo, por ejemplo, es el niño de 16 años que en contra de su voluntad tiene relaciones sexuales con una persona de 30 años, por ejemplo. También se configura un abuso sexual, ¿por qué? Porque tiene más de 14 años, pero sin el consentimiento de él, por lo tanto, se configura un abuso sexual también. Y el mayor de edad debe ser judicializado. Y el menor de edad, así tenga mayor de 14 años, también se vincula con el sistema de protección para todo el proceso de restablecimiento de derechos. Otro ejemplo, por ejemplo, una niña de 13 años que tiene relaciones sexuales consensuadas con su novio de 16 años. También se configura como un abuso sexual porque la menor tiene menos de 14 años y así sea su novio, sea la persona que más quiere en el mundo, es un abuso y es un delito sexual en este caso. Entonces, en este caso pasa algo diferente y es que esta niña menor de 14 años se vincula con el sistema de protección para hacer procesos de restablecimiento de derechos. Y este otro menor de edad que está involucrado, que tiene 16 años, por ejemplo, ingresa a una cosa que se llama el sistema de responsabilidad penal adolescente y también se vincula al sistema de protección porque también es otro menor de edad. Y tenemos los casos que también vemos con cierta regularidad en la práctica clínica, que son los casos donde dos menores de 14 años tienen conductas sexuales. El niño de 10 que intenta penetrar a la niña de 8, por ejemplo, en la niña de 13 que tiene manoseos con el niño de 10. Estos casos donde son dos menores de 14 años ingresamos a un espectro que denominamos las conductas sexuales inadecuadas o problemáticas para la edad que requieren, digamos, un abordaje especial del equipo interdisciplinar porque hay que averiguar qué es lo que está pasando debajo de esas conductas. Los estudios dicen que cerca de solamente del 30% se logra en el momento de la valoración asociarlo a un antecedente de abuso sexual porque usualmente estos niños lo que están haciendo es emulando o repitiendo conductas que ya están, que estaban teniendo previamente o que fueron víctimas previamente y las emulan con otro menor de edad. Aquí entonces también se configura un abuso sexual, así sean dos menores de 14 años y se activa toda la ruta de atención integral, pero ojo, aquí son dos víctimas y los dos menores de edad deben hacer proceso psicoterapéutico, ingresar en seguimiento con el sistema de protección para hacer el restablecimiento de derechos de los dos menores. Estos son, digamos, los diferentes escenarios a los que usualmente nos exponemos en la práctica clínica frente a los diagnósticos de abuso sexual. Cuando usualmente yo les pregunto qué consideran que es abuso sexual, de primera mano estoy seguro que va a llegar a sus cabezas esto, la penetración, el contacto oral genital, el contacto anal genital o genital genital, es decir, el sexo oral, el sexo anal o el sexo vaginal. Es lo que más rápido llega a nuestra cabeza. Sin embargo, no es el único conducta que es considerada abuso sexual. Tenemos toda esta gama grande de conductas que son consideradas abuso sexual, que van desde el exhibicionismo a los menores de edad, observar al niño de manera inapropiada, exponer al niño a material sexual, tomar fotografías de naturaleza sexual del menor de edad, los besos sexualizados. Y esto de los besos sexualizados, yo no lo creía, lo digo muy sinceramente, hasta que ya en la práctica clínica me comencé a enfrentar día a día a los casos de abuso y con el doctor Regifo, recuerdo mucho el año pasado, atendiendo un caso de una adolescente que llegó de 12 años, que llegó en intento de suicida y reportó abuso sexual por parte de su papá. Y ella reportó que su papá le daba besos con lengua todo el tiempo. Nosotros no lo creíamos, decíamos, pero besos con lengua a un papá. Pues sí, sí pasa. Los besos sexualizados están ahí incluidos dentro de las conductas sexualizadas y lo peor es que a veces son normalizadas dentro de las conductas de crianza a los menores de edad. Los toqueteos, la masturbación de los niños, la penetración digital o por un objeto en el cuerpo del menor de edad y como digamos, la forma más severa en cuanto a acceso físico serían todos los contactos de mucosas, que reitero, sería el sexo oral, el sexo anal y el sexo vaginal. Todas estas son las gamas diferentes de abuso sexual. Démonos cuenta cómo no solamente el contacto de mucosas, sino hay una serie gigantesca de conductas que tienen repercusiones y tienen consecuencias a largo plazo porque son consideradas abuso sexual. Yo siempre le pongo, cuando hago la revisión de abuso con los residentes, siempre los pongo a hacer el ejercicio de, organicemos estas conductas que son consideradas conductas de abuso sexual de cero a cien, dándoles un puntaje, de cero no hay ningún tipo de secuela física y cien la conducta que más secuela física podría llegar a tener. Y usualmente colocan el exhibicionismo, el observar de manera inapropiada a los menores en los puntajes cerca al cero y cerca al cien colocamos siempre los contactos de mucosas, es decir, el sexo oral anal o vaginal. Pero cuando hacemos el ejercicio de, bueno, listo, ahora reorganicemos estas conductas frente a secuelas emocionales o secuencias de salud mental y no tenemos cómo organizarlas de forma clara porque desde el exhibicionismo hasta la penetración pueden tener secuelas totalmente severas o muy leves porque eso va a depender de cada niño y de cómo afronta la situación del abuso sexual, pero no hay forma de establecer porque nosotros no tenemos cómo meternos en la cabeza de los menores de edad y poder cuantificar de alguna manera efectiva cuál sería el nivel de secuelas. Siempre le socializo un caso clínico que tuvimos en el hospital de una niña de 14 años que ingresó en intento suicida y ella reporta dentro de la valoración interdisciplinar reporta un abuso sexual en su historia de vida de los últimos dos años por el que había sucedido dos años atrás unos tocamientos en un bus por un desconocido y desde ahí ella dice que desde que le pasó eso en ese bus ella comenzó con síntomas depresivos de forma progresiva, trastornos del sueño, aparece la idiosidad de un suicida hasta que se consolida el intento de suicida y por lo cual ingresa al servicio de urgencias. Recuerdo mucho que el doctor Regifo estaba haciendo esta valoración y él le pregunta a esta menor que si antes alguna vez le había pasado una situación similar y ella reporta que sí, que efectivamente cuando ella tenía cinco años de edad su papá biológico la había penetrado vía anal. Entonces yo le pregunté que de esas dos era más difícil para ella entender cuál ella consideraba que era más dura para, digamos, en su forma percibir el abuso sexual y sorprendentemente para todos nos respondió que era el señor en el bus porque ella no concebía que una persona desconocida lo hubiera hecho, lo hubiera tocado, lo hubiera vulnerado su cuerpo, por lo menos su papá algo la quería, pero una persona desconocida no. Entonces cuando uno mira desde la barrera, desde sus propias creencias, desde su propio pensamiento, uno podría decir, no, pues claro, o sea que el papá biológico la penetre, debe ser mucho más severo, pero miren cómo una menor de edad puede percibir de forma diferente el abuso sexual. Así que nunca, nunca, nunca pongamos por encima una conducta de otra porque cualquier conducta puede tener consecuencias severas a nivel emocional en los niños, niñas y adolescentes. Algo importante que todos nosotros como personal de salud y como pediatras, porque sé que la mayoría de los que están conectados son pediatras, aunque sé que hay de otras especialidades, pero en general como personal de salud, todos debemos siempre trabajar por desmitificar o ir en contra de la minimización del abuso sexual. Y es una lucha que muchas veces vamos a encontrar de forma administrativa, vamos a encontrar barreras de atención para las personas víctimas de abuso sexual, la EPS nos va a negar medicamentos, la EPS tal vez va a retrasar las valoraciones por el equipo psicosocial. De repente en un servicio de urgencias que está a reventar, van a darle prevalencia, por ejemplo, al niño que requiere ventilación mecánica por encima del niño que fue víctima de abuso sexual. Pero nosotros como entes del sistema, como parte de la cadena del sistema de protección y como sistema de salud, debemos luchar en contra de la minimización por esto. Porque el abuso sexual hace parte de un grupo de patologías que se denominan las experiencias adversas de la infancia. Cuando uno comienza a mirar el abuso sexual desde la perspectiva de las experiencias adversas de la infancia que son eventos potencialmente traumáticos que pueden ocurrir en menores de 18 años, comienza a cambiar un poco la forma de atender y de ver el abuso sexual y dejamos de pensar que el abuso sexual es solamente la penetración, solamente el examen genital. Entonces los pediatras de urgencias nos preocupamos por ir y ver los genitales y si estará que sí estoy seguro, entonces llamemos al ginecólogo o no, entonces llamemos al pediatra del grupo que es más experto en ver genitales o no, entonces mejor llamemos al trabajo social o no, llamemos al psicólogo y no, eso no es, este no es lo más importante. Lo más importante es entender la concepción general del abuso sexual. Entonces esta perspectiva de las experiencias adversas de la infancia da un poco más de claridad de todo lo que va a conllevar que un niño sea víctima de abuso. Entonces el CDC habla de las experiencias adversas de la infancia y nombra tres principales. Es un listado grandísimo, pero hay tres principales. La primera, que los niños tengan o un familiar que haya fallecido o haya intentado fallecer por suicidio. La segunda, presenciar violencia en el hogar, es decir, ser testigos o ser víctimas de violencia transfamiliar o vivir en comunidades violentas. Y la tercera, que es la que nos atañe en este webinar, en esta reunión, son todos los eventos de maltrato infantil, es decir, experimentar violencia, abusos o negligencia. Entonces miren cómo el abuso sexual está entre los tres grupos más grandes de experiencias adversas de la infancia. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el rollo con este cuento de las experiencias adversas de la infancia? Y es que las experiencias adversas de la infancia tienen una progresión en la vida de los niños que cuando aparece una experiencia adversa de la infancia automáticamente comienza a tener repercusiones en el desarrollo social y cognitivo de los niños. Y entonces ustedes, es muy bien, lo saben cuando uno lee de la teoría de abuso sexual, entonces uno sabe que el niño comienza a retraerse, puede hacer enuresis, puede hacer regresión de los hitos del neurodesarrollo, baja el rendimiento escolar. Todo eso es el impedimiento que comienza a aparecer posterior a la presencia o al ser víctima de abuso sexual. Luego que aparece esta alteración en el desarrollo emocional social o cognitivo aparece los comportamientos de riesgo de la mano en la llegada de la adolescencia. Entonces aparece el consumo en sucesiones psicoactivas, aparecen las conductas sexuales de riesgo, las evasiones del hogar, por ejemplo, que son conductas que pueden aparecer en nuestros pacientes. De hecho, el año pasado tuvimos la oportunidad de llevar un póster que hablaba al Congreso Nacional de Pediatría Social que hablaba de esta asociación que había, por ejemplo, entre el antecedente de abuso sexual con el inicio de consumo de sustancias psicoactivas en la adolescencia y hay una relación, hay mucha literatura que habla de esta asociación directa entre este antecedente y esta conducta de riesgo. Luego que aparecen los comportamientos de riesgo, aparece como tal la enfermedad mental y la incapacidad y los problemas sociales ya más graves que aquí es cuando los adolescentes comienzan a cantar que algo mal está pasando dentro de ellos, ya comienza a haber un disconfort dentro de ellos para terminar esta serie de eventos desafortunados en la muerte temprana por suicidio en la adolescencia que es una catástrofe completa y que vemos cifras de cómo han ido a aumentar de forma progresiva los casos de suicidio en adolescentes. Esta cadena, esto que les acabo de explicar es la razón por la cual los grupos de buen trato como en el que el doctor Regifo y yo hacemos parte valoramos todos los adolescentes con problemas de salud mental y intentos suicidas porque debajo de todo de este panorama de alteraciones en la salud mental solemos encontrar alguna experiencia adversa a la infancia puntualmente maltrato infantil y es ahí cuando los equipos interdisciplinares comienzan a tener gran importancia en la atención del adolescente con enfermedad mental. Bueno, como sé que a muchos de ustedes les gustan los números y hablar desde lo que está demostrado basado en la evidencia, pues, les traigo este metanálisis que lo que evalúa son estas despesas de la infancia que tanto se asocian o no a la ideación suicida o a la aparición del intento de suicidas. Entonces, aquí vemos señalados a mano izquierda una serie de experiencias adversas de la infancia, como les decía, siempre puntean los cuatro tipos de maltrato, el maltrato físico, el abuso sexual, el maltrato emocional y la negligencia. Acá aparece la muerte de los papás, aparece el intento de suicida en algún miembro de la familia, el encarcelamiento o tener algún papá en la cárcel en general y el alcoholismo en los papás. Y fíjense, acá les estoy señalando, los que mayor relación tienen por intervalo de confianza, entonces miren, acá tenemos ORs por encima de uno con intervalos de confianza por encima de uno, acá dejé por fuera el de negligencia, el de muerte de un familia, de algunos de los papás y el alcoholismo de algunos papás porque los intervalos de confianza no son significativos y desen cuenta que el resto sí y quiero señalarles que el que mayor valor tiene es el abuso sexual para la asociación con nidiación suicida y con intento suicida y miren el valor del OR para intento suicida de 2.7 con un intervalo de confianza súper significativo para hacer factos de riesgo. Entonces miren cómo también desde la epidemiología nos están diciendo ojo, pilas, que cualquier tipo de maltrato y aún más el abuso sexual independientemente de la categoría de abuso sexual o del tipo de conducta sexual tiene asociación con nidiación suicida y con intento suicida en la adolescencia. Entonces cuando comenzamos a ver estos números nos damos cuenta que el problema es mucho más complejo de lo que pensábamos. No es solamente el manoseo o la acogida de Colin en el Transmilenio sino que es que esta acogida de Colin en el Transmilenio va a comenzar a tener repercusiones más adelante en salud mental. Bueno, ¿y cómo estábamos antes de la pandemia? ¿Qué es lo que estaba pasando antes de que sucediera todo este revolcón en salud pública del cual todos fuimos testigos? Esta gráfica que ustedes ven acá son unos datos extraídos del Observatorio de Infancia del Bienestar Familiar en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y son los exámenes médicos legales por presunto delito sexual en niños, niñas y adolescentes aquí está de 0 a 17 años y desencuenta cómo aquí les traigo los datos de 2014 hasta 2019 que es el año prepandemia y cómo veníamos de un aumento progresivo del diagnóstico 2019 fueron 20.815 casos valorados por medicina legal por presunto delito sexual ojo porque la teoría y la literatura habla que el 40% de los abusos sexuales son asintomáticos es decir el 40% de la realidad oculta del abuso sexual está en este momento caminando por la calle cogida del abusador de la mano y no lo sabemos es decir que este 20.815 casos es solamente una proporción pequeña de la realidad además fíjense en el mapa de Colombia en el mapa de Colombia aparece más coloreado los sitios de mayor diagnóstico o de mayor reporte perdón es decir Antioquia Valle del Cauca y Bogotá ¿cierto? son los que más coloreados están en el mapa y fíjense cómo está el resto del país y yo siempre llamo la atención frente a Bichada Guainía Guavaria Amazonas que está casi que blanco casi que transparente ¿será que ahí no hay abuso sexual? seguramente sí el problema es el diagnóstico y acordémonos que todavía tenemos algunos sectores sociales algunas comunidades especiales en nuestro territorio colombiano donde las conductas de abuso sexual son normalizadas donde la niña tiene su primera menstruación y ese es normal sean 12, 13, 14 años tenga su primera relación sexual en ese momento y eso es un abuso sexual ante la ley colombiana solamente que está tapada por los regímenes sociales especiales de esas comunidades donde que están en ese sector del país entonces seguramente esos 20.000 22.000 casos son solamente una proporción de la realidad que estábamos viendo en ese momento en nuestro país esta tabla es sacada de salud data que son los datos que la Secretaría de Salud de Bogotá reporta en frente a abuso violencia sexual aquí está ustedes pueden ingresar a internet es unas gráficas bastante dinámicas y bastante interesantes de analizar acá les traje solamente las de violencia sexual y fíjense cómo desde 2011 hasta el 2019 año prepandemia veníamos en un diagnóstico increíblemente aumentado y acelerado perdón del diagnóstico de abuso sexual una tasa aquí está mujeres barra verde amarillo hombres y miren la tasa de 487.2 por 100.000 habitantes 122.3 por 100.000 habitantes y aquí vemos los datos netos fueron 5.200 más o menos mujeres y 1.300 1.400 hombres víctimas de abuso sexual en Bogotá menores de edad porque esto es solamente menores de edad ahora bien miren el año de la pandemia 2020 miren el escaso el pequeñísimo la pequeñísima reducción que tuvimos nada más en los casos y todos nosotros pediatras sabemos lo que pasó en la realidad en los centros de atención de urgencias de pediatría donde no había pacientes veíamos uno o dos niños máximo en todo un turno de servicio de urgencias y aún así fueron muy poco a la reducción del diagnóstico de abuso sexual en el momento que extraje esta tabla de internet estaba reportado hasta el primer semestre de 2021 es decir el primer año post pandemia o post aislamiento estricto que fue en el 2020 y acá para el primer semestre ya habíamos superado la mitad del diagnóstico del año anterior es decir esperamos que cuando nos reporten el 2021 completo vamos a estar por encima del año del año de la pandemia y seguramente seguiremos con la tendencia diagnóstica que veníamos previo a la pandemia por SARS-CoV-2 y ahorita voy a hablar un poquito más frente a eso bueno y ahora en la pospandemia ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado con nuestros números? ¿cuál es nuestra realidad en este momento frente a abuso sexual? entonces miren estos datos que vemos aquí en pantalla son extraídos de medicina legal de la página de internet de medicina legal todos ustedes pueden entrar y verificar esta información y entregarse un poco cómo se nos están moviendo las estadísticas frente a las violencias no fatales en este caso violencia sexual pues ellos tienen una serie de violencias no fatales aquí traigo solamente los datos de violencia sexual y miren para 2020 es decir el año de la pandemia total de evaluaciones por medicina legal 16.556 casos de abuso sexual de los cuales 2.396 fueron hombres y 14.171 mujeres guardamos la misma proporción hombres con mujeres y si recuerdan estábamos en 20.000 para el año 2019 bajamos a 16.000 que es un poco lo que vimos en las cifras de Bogotá para el año 2021 miren aumentó de 16.000 a 19.000 lo que yo les decía vamos a superar el año 2020 medicina legal ya se nos está adelantando en estas cifras y tuvimos en total un aumento del 27% 26.9 27% del total de los casos de abuso sexual entre 2020 al primer año post pandemia 2021 es decir un aumento en total de 3.200 casos 2.296 casos de diferencia entre los dos años alarmante verdaderamente alarmante que de un año a otro el 27% de aumento de los casos de abuso sexual se estaría diagnosticando en medicina legal que como hacía la aclaración previa seguramente es algo sesgado frente a la realidad que vamos a ver y que vamos a entender un poquito más adelante entonces ¿será que eso se va a mantener en el tiempo? ¿será que esto va a seguir así con esta tendencia? bueno pues para entender estas dinámicas de abuso sexual hay que entender tres características propias del abuso sexual infantil estas tres características que les voy a explicar no son tan frecuentes en adultos y eso es lo que hace digamos especial y diferente a que sea un niño víctima de abuso sexual frente a un adulto víctima de abuso sexual la primera la primera diferencia importantísima es el tipo del abusador yo creo que cuando uno les pregunta ¿dónde está el principal abusador de un niño? casi todos van a decir en el núcleo familiar y así es pero les traigo los datos numéricos más recientes que medicina legal nos arroja que es de enero de este año enero de 2022 para enero de 2022 ya se habían reportado 1.287 casos de abusos sexuales menores de edad valorados por medicina legal y de esos 1.287 casos el 78% de los casos los abusadores eran conocidos por la víctima 78% ahora ¿cómo se divide este 78%? el 50% eran del núcleo familiar entonces es decir si cuando les pregunté ¿dónde está el abusador? y si en su cabeza fue el núcleo familiar efectivamente la mitad de los abusos sexuales reportados está dentro del núcleo familiar y miren quién se lleva la batuta el padrastro el 16% de los abusadores reportados por medicina legal fueron el padrastro pues ojo con el tipo de familia la familia reconstituida cuando uno valora los casos de maltrato desde la perspectiva de análisis familiar sistémico encontramos que el tipo de familia va a determinar unos factores de río muy importantes para todos los tipos de maltrato y en las familias reconstituidas donde hay un padrastro presente es un factor de riesgo muy importante para los casos de abuso sexual entonces en Colombia el padrastro se lleva el primer puesto en el podio de los abusadores de los niños niñas y adolescentes el segundo puesto lo llevan los papás los papás biológicos y el tercer puesto lo llevan los tíos ese es el podio que hay en Colombia padrastros papás y tíos luego siguen los primos y luego otros familiares civiles que lo meten en una bolsa vendría siendo el 7% pero pues si uno mirara con lupa cuáles son esos otros familiares civiles pues va a aparecer el tío político va a aparecer el hermano va a aparecer otros familiares que al englobarlos todos sería el 7% pero pues al final padrastros papás y tíos se llevan el podio en el abusador en nuestro territorio el segundo el segundo grupo de abusadores son conocidos otros conocidos el 7% reportan vecinos el 1% compañeros de estudio y el 1% profesores fíjense fíjense la importancia de este dato solamente el 1% son los profesores es decir que estos casos mediáticos que vimos hace semanas del Merimón por ejemplo son solamente el 1% donde está este otro resto de pacientes víctimas de abuso sexual de sus padrastros que no están en la televisión ni están en las primeras canales de los periódicos entonces dense cuenta como los medios de comunicación nos muestran solamente la punta del iceberg nada más este 1% pero el resto está oculto en este momento en la casa conviviendo con los abusadores y fíjense medicina legal mete en una bolsa grande otros conocidos 11% y acá seguramente encontramos no sé el sacerdote estará metido acá sino que cuál es el problema que los casos de los sacerdotes son mediáticos porque son referentes sociales y cómo así que un sacerdote que promulga una fe va a abusar a un menor de edad por eso que se vuelven mediáticos pero en realidad no son la mayoría del abuso sexual en nuestro entorno y el 8% parejas o exparejas y ustedes se preguntarán parejas o exparejas en menores de edad pues sí se acuerdan cuando yo les hablaba de la definición de abuso sexual y les hablaba de los 14 años y les dije el caso del menor de 14 años que tenía sexo voluntario consensuado con su novio mayor mayor de 14 años de 12 de 14 de 15 de 16 de 18 años pues bueno aquí está esos casos de inicio sexual por debajo de los 14 años está aquí ese 7% que son las parejas y efectivamente lo vemos de forma muy recurrente en la en la práctica clínica y es aquí cuando nos preguntamos por qué menores de 14 años están iniciando la vida sexual de forma voluntaria antes de esta edad y acá podríamos ahondar en una discusión desde la salud pública desde la pediatría social desde el sistema educativo qué estamos haciendo para la prevención de abuso sexual y qué estamos haciendo frente a educación en planificación familiar y educación sexual con los niños niñas y adolescentes porque podríamos estar infiriendo en este 7% de casos de abuso sexual entonces recordemos primer característica propia del abuso sexual infantil es el tipo del abusador donde encontramos que el principal abusador está en el núcleo familiar y donde el podio se lo llevan padrastros papás y tíos la segunda característica propia del abuso sexual infantil son las etapas en la cual se va apareciendo y progresa el abuso sexual esas son las 5 famosas etapas del abuso eso está descrito desde hace muchísimos años desde 1982 ya estudios de psicólogos reportan esta progresión de hechos que se van dando en torno al abuso sexual infantil la primera etapa es el involucramiento en el involucramiento el abusador va acercándose al menor de edad de cualquier forma que no es una forma sexual es decir se va ganando la confianza se va ganando el cariño se va ganando ese acercamiento lento y progresivo por medios no sexuales recuerdo mucho un caso también que atendimos en la clínica de una niña un adolescente que reportó el abuso sexual por parte de su padrastro un abuso sexual de más o menos 4 años de evolución donde el padrastro la venía abusando sexualmente de forma recurrente y la mamá no reportó que a ella sí se le hacía raro que su esposo padrastro de la niña nunca le pagaba un manicure a ella pero sí se lo daba a su hija los fines de semana claro él necesitaba vincularse efectivamente con esa menor de edad ganarse la confianza y lo hacía a través de qué de el manicure y que ella se sintiera bien y que se sintiera bonita y de esa manera dijo claro pues este man me quiere mucho y fue ganando la confianza del menor de edad ese es el involucramiento la segunda etapa es la consolidación la consolidación pues valga la redundancia se consolida el abuso sexual la consolidación suele ser también progresiva usualmente el abusador no va a intentar de una llegar a penetrar al menor de edad sino que va poco a poco comienza con la caricia la mirada inadecuada el toqueteo sí el beso va poco a poco ganando no te preocupes es porque te quiero mucho esto está bien no te afanes y va ganando más y más y más la confianza del menor de edad hasta que puede terminar en los eventos penetrativos que vemos en la práctica clínica esa es la consolidación pues se consolida el abuso sexual pero reitero es de forma progresiva ojo porque ya si es de forma progresiva ya podemos ir atando cabos y ir entendiendo que en abuso sexual la cosa no es aguda es crónica los niños no son abusados sexualmente y lo menos frecuente que vemos es que lleguen en menos de 72 horas como lo dice la guía de práctica clínica para inicio de profilaxis muchos abusos sexuales se van para la casa sin profilaxis porque llevan años y años de progresión en la etapa de la consolidación la tercera etapa es la etapa del secreto claro una vez se consolida automáticamente inicia de forma paralela a la etapa del secreto y el secreto esta etapa simplemente el abusador busca las herramientas para que este menor de edad guarde la información no promulgue el abuso sexual y obviamente no se le genere todos los problemas que esto va a conllevar entonces busca la forma que sea para que guarde el secreto y esta etapa se da de dos formas diferentes la primera a través de la coerción directa del menor de edad es decir de las amenazas directas en contra del menor entonces si tu cuentas te pego si tu cuentas te hago más daño si tu cuentas te saco el colegio si tu cuentas te va a ir mal porque esto es malo y entonces claro tú eres una mala persona porque tú permitiste que pasara eso y el niño como siente miedo pues va a guardar el secreto y la segunda forma es la coerción indirecta entonces claro como hablábamos que el principal abusador sexual está dentro del núcleo familiar entonces usa esta herramienta familiar para también presionar al niño entonces si tu cuentas le hago daño a tu mamá si tu cuentas me voy y van a aguantar hambre porque es que ustedes viven de mí si tu cuentas le voy a hacer lo mismo a tu hermana le voy a hacer lo mismo a tu hermano le voy a hacer lo mismo a tus primos entonces claro el niño por miedo a que esto también se vuelva a perpetrar en alguien más comienza a guardar el secreto entonces son las dos formas de que el abusador presiona al menor de edad para que no diga y no revele el abuso sexual la cuarta etapa es la etapa de la revelación que como su nombre lo indica pues se revela el abuso sexual y la revelación también tiene dos mecanismos diferentes la primera porque el menor de edad tenga la voluntad de hacerlo es decir con voluntad propia del menor de edad y esto se da porque hay un listado grande de causas por la cual los niños deciden de forma voluntaria contar pero a grandes rasgos porque se cansan de abusos crónicos porque no quieren que eso le pase a alguien más y deciden contar para frenar abusos a otra persona porque se cansan de la presión y del sobrecontrol y esto lo vemos por ejemplo en adolescentes porque claro como es el papá o el padrastro el que está perpetuando el abuso sexual entonces les comienza a tener un sobrecontrol sobre los adolescentes no los dejan salir no los dejan tener amigos no los dejan tener vida social porque claro tienen miedo que cuando salgan y tengan contacto con su entorno social vayan y cuenten por allá lo que está pasando en su hogar entonces los mantienen en represión y precisamente este sobrecontrol se cansan los adolescentes y en una forma de ir en contra de lo que les está sucediendo deciden también contar el abuso sexual y también hay una segunda forma de revelación que es la forma sin intención del menor es decir el menor no quería contar y por alguna razón termina revelándose entonces los encuentran infraganti la mamá abre la puerta y encuentra la escena donde está siendo víctima de abuso el menor de edad o porque comienza a sospecharse dentro de la valoración de problemas con nexos entonces el psicólogo el psiquiatra en seguimiento con el niño con depresión o el adolescente con depresión intento suicida explora y explora y explora hasta que presiona tanto que revela el abuso sexual o porque nos encontramos hallazgos al examen físico que son evidentes de abuso sexual entonces hacemos el diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual en un menor de edad por ejemplo entonces pues decimos de dónde y pues terminamos diagnosticando un abuso sexual o porque llega una niña menor de 14 años embarazada y ya sabemos de entrada que cualquier conducta sexual menor de 14 años es abuso entonces si llega una menor de 14 años embarazada eso es igual a un fruto de una relación abusiva así ha sido con el consentimiento del menor de edad o porque en el examen físico encontramos hallazgos sugestivos de abuso o porque encontramos semen en muestras del cuerpo en muestras somadas del cuerpo de un menor de edad y de esta forma terminamos haciendo la revelación del abuso sexual y la última etapa es la etapa de supresión que es una etapa usualmente minimizada por muchos y que cuando estamos en la práctica clínica diaria tiene una importancia gigantesca en los casos de abuso sexual la etapa de supresión es la etapa donde el abusador intenta reprimir la versión del menor y desmentirla ella está equivocada él está loco es que tú estás confundido las cosas no eran así y comienza a tratar de opacar la versión del menor de edad pero hay una supresión todavía más importante que la del abusador que es la supresión familiar ojo ojo con eso porque es que lo decía ahorita el principal abusador donde está en el núcleo familiar y claro es que si nosotros denunciamos al papá de que entonces la familia de que va a vivir y entonces vamos a escuchar a la mamá decir mi hija está segura está segura de lo que usted está diciendo porque si metemos a su papá a la de casa entonces de que vamos a vivir no yo creo que usted también está confundida y esto sí que lo vemos de forma rutinaria en la práctica clínica y de hecho esta es una de las explicaciones de muchas otras porque hay explicaciones legales hay explicaciones desde el sistema de protección hay muchas explicaciones por la cual manejamos los abusos sexuales de forma intrahospitalaria pero esta supresión familiar es una de las causas una de las tantas causas por las cuales los abusos sexuales debemos manejar de forma intrahospitalaria porque existe la supresión familiar y muchas veces vemos como la familia la misma familia se niega a iniciar los procesos judiciales a colocar la denuncia a avisar a bienestar familiar y somos el sistema salud el que está encargado de iniciar toda la cadena de atención de los menores de edad porque la familia se niega a hacerlo entonces esta es la segunda características propias del abuso sexual infantil que es esa progresión que se da en los niños niñas y adolescentes y la tercera característica que les traigo súper importante es la duración del abuso ya se los venía insinuando un poco de forma somera cuando hablábamos de la etapa de la consolidación pero acá lo traigo con un poquito más de números entonces el abuso sexual en pediatría es crónico esta vaina no es de menos de 72 horas en la clínica formulamos profilaxis para antirretroviral hepatitis B con ceftriaxona citromicina metronidazole o sea el combo completo lo formulamos cerca de una o dos veces por trimestre no es tan frecuente nosotros tenemos cerca de 40 50 abusos sexuales mensuales y de eso solamente uno máximo dos serán con profilaxis el resto es crónico o el resto no son eventos penetrativos ahora bien qué es lo que pasa con la duración del abuso vamos a hacer el análisis por género entonces miren los estudios que muestran las niñas que son víctimas de abuso el 46% de las mujeres víctimas de abuso reportan abusos entre uno a tres años de progresión el 32% de las niñas entre cuatro y cinco años de abuso sexual y el 22% de las niñas entre seis a ocho años los niños por otro lado reportan un poco de forma más lenta más demorada en el tiempo el 32% de uno a tres años 56% entre cuatro a cinco años de progresión de abuso sexual y el 11% entre seis a ocho años y estoy muy seguro que los 153 que están conectados en este momento en este webinar podría uno dos tres diez quince personas alzar la mano y referir un antecedente de abuso sexual en su infancia y hoy en día nunca verlo verbalizado nunca haber pedido ayuda o nunca haber recibido aporte psicológico o apoyo psicológico por ese antecedente de abuso sexual y nos preguntaremos entonces por qué tanto adulto sufre enfermedad mental por qué está tan en boga actualmente la depresión y la ansiedad y seguramente vamos a encontrar antecedentes como este como el abuso sexual que nunca fue verbalizado por en la etapa del niño y del adolescente y que ahorita en la edad adulta venimos a expresar problemas de salud mental entonces la tercera característica propia del abuso sexual infantil es la duración del abuso que suele ser crónico teniendo en cuenta estas tres características entonces qué nos espera frente al abuso sexual qué va a pasar con el abuso sexual entonces la pandemia por SARS-CoV-2 qué es lo que trajo un confinamiento permanente en el hogar para los adultos fue menos los que trabajamos en el área de salud pues nunca tuvimos confinamiento porque debíamos salir a trabajar pero los adultos que no eran de la área de salud el confinamiento fue solamente entre mes de marzo abril hasta mitad de año del 2020 ya luego comenzó a flexibilizarse un poco las medidas de contención pero los niños duraron cerca de año y medio confinados en el hogar porque hasta el semestre del año pasado fue cuando los colegios comenzaron a reactivar de forma progresiva la presencialidad y solamente hasta este año 2022 es que ya volvió full la presencialidad en la vida académica es decir que ese confinamiento en el hogar lo que trajo fue la convivencia permanente con los agresores con esos 50% según las estadísticas de medicina legal de que son que están en el núcleo familiar estaban ahí permanentemente viviendo a menos de 1 o 2 metros 24 horas al día por los menores de edad y obviamente lo otro que trajo como problema es que los menores de edad tuvieron el pobre contacto con los recursos externos para poder buscar apoyo emocional porque es que los niños terminan contándole a sus compañeros terminan contándole a sus docentes terminan expresando otros problemas en otros ámbitos por fuera del hogar y es cuando se prenden las alarmas para poder hacer un diagnóstico rápido del abuso sexual entonces el niño comienza con pérdida con disminución de la afectividad social con ese contacto con sus iguales comienza a haber retroceso en la parte académica y es ahí cuando uno comienza a prender las armas y hacer un diagnóstico un poco más rápido y no se pudo hacer eso por la confinamiento de los menores de edad en los hogares con los abusadores y entonces ¿qué es lo que trae eso? pues vamos a ver de seguro un aumento progresivo en el número de pacientes con depresión en el número de pacientes con intento de suicida en los fallecimientos por suicidio todo asociado también muy seguramente a un aumento progresivo entre este año y el próximo año a la revelación de casos de abuso sexual porque les dije que el mayor porcentaje sea entre el primer a tres años para mujeres y entre tres a cinco años para hombres de tiempo para la revelación del abuso sexual es decir que a partir de este año 2022 2023 y 2024 estoy segurísimo que vamos a tener un repunte en el diagnóstico de abuso sexual por ese confinamiento permanente con los abusadores en los hogares entonces mensajes claves para llevarnos a casa primero el abuso sexual tiene una asociación directa con el desarrollo de depresión e intentos suicidas se los estaba mostrando de forma muy gráfica con números para que nos diéramos cuenta cómo el abuso sexual independientemente de la tipificación que sea desde los tocamientos la masturbación la exposición a material sexual hasta la penetración tiene una asociación directa con mediación suicida e intentos suicida que hay dinámicas propias del abuso sexual infantil que van a predisponer un ensayido gigantesco de los casos revelados en este año y en los próximos dos y tres tres años más o menos y que es necesario resolver los paradigmas frente al abuso que no hay que minimizarlo y que hay que darle la importancia que se merece en salud mental no podemos seguir tapando el abuso sexual y haciendo oídos oídos sordos y ojos ciegos frente a esta dinámica porque las repercusiones que tienen en salud mental son gigantescas y toda esta información para qué por qué ver aquí pediatras reunidos hablando en torno al abuso sexual y tratar de sensibilizar un poco los corazones de todos frente a este tema por esto esta imagen de esta flor que es la imagen característica de la resiliencia porque seguramente todos nosotros queremos ver niños, niñas y adolescentes crecer así hermosos llenos de color llenos de vigor llenos de felicidad a pesar de que su entorno sea un entorno ári un entorno de maltranto un entorno de abuso sexual y para eso estamos nosotros como pediatras y como equipos interdisciplinares porque los pediatras no somos los dueños de la información somos un hacemos parte de un grupo donde trabajamos hombro a hombro con los psicólogos con los trabajadores y los trabajadores sociales con los psiquiatras con los enfermeros para poder hacer una atención realmente integral de estos niños niñas y adolescentes y poderlos sacar de estos núcleos de maltrato y poder permitir que su infancia y su adolescencia sea así llena de color y vigor y que sea una infancia y una adolescencia mucho más resiliente muchas gracias a todos por su atención doy paso a la doctora vaquero y para continuar con este webinar con el doctor Regifo que estoy seguro va a cerrar algunas ideas claves frente a la salud mental en estos temas de la pospandemia muchas gracias doctora Alba Racín una excelente exposición y actualización del panorama frente al abuso sexual en niños niñas y adolescentes un llamado esencial a todos los que trabajamos con niños niñas y adolescentes médicos personal de salud pediatras profesores padres también como padres todos debemos estar alerta a las señales que los niños nos dan nosotros debemos escuchar a los niños niñas y adolescentes ellos siempre nos están diciendo vamos a continuar con el doctor Renjifo el doctor Renjifo el doctor Luis Alberto Renjifo psicólogo de la universidad católica profesor también es especialista en psicología de la educación y docente de la universidad católica y de el politécnico gran colombiano doctor Renjifo bienvenido buenas noches gracias doctora quiero no pues yo digo que me bueno muchas cosas realmente creo que nos podemos complementar muy bien porque Juan toca una serie de elementos fundamentales alrededor de lo que yo quiero ampliar y decir relacionado directamente con lo que es la salud mental y yo creo que ahí es necesario como que nos sentemos a analizar muy bien un concepto que tal vez hablamos mucho de él pero que lamentablemente sabemos muy poco de él y en ese sentido yo digo que tanto sabemos nosotros de la salud mental que tanto realmente nosotros contribuimos a ella y que tanto la cuidamos porque a veces lamentablemente nosotros no sabemos cuidar la salud mental no sabemos cómo manejarla y y ahí y ahí fallamos demasiado por eso quiero arrancar con esta frase voy a ponerla porque está completa si la están viendo están viendo la presentación bien sí si si quieres puedes darle presentación general para que veamos en pantalla completa en qué parte abajo a la derecha la forma de presentación abajo a la derecha el icono para que lo veamos en la pantalla completa no está compartiendo no, no lo encuentro Juancho igual ahí se ve bien puede seguir así sí, ahí está la pantalla completa que no me veo perdón sí doctor ahí se ve bien es buscar pantalla completa pero si no lo puede hacer ahí todos estamos viendo muy bien muchas gracias bueno, perfecto ok quiero arrancar con esta frase de Benjamin Franklin que dice sea amable con todos sociable con muchos íntimo con pocos amigo de uno y enemigo de nadie creo que es una frase muy acertada frente al tema que quiero tocar yo hice una especialización de un año y medio en psicología en la educación y me sirvió para una sola cosa muy importante que hoy la aplico y la utilizo mucho incluso con mis propios estudiantes y con mis pacientes y es que tal vez el problema más grande que nosotros tenemos en nuestra vida es que no manejamos conceptos tenemos serios problemas para conceptualizar y la mayoría de los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida se debe a eso se debe a que lamentablemente no tenemos conceptos adecuados de vida ¿sí? y ahí fallamos demasiado porque lamentablemente conceptualizamos mal y uno de esos es la salud mental el concepto de salud mental esa es la razón por la cual traigo el concepto muy cotidiano en lo que es la salud mental todo el mundo piensa cuando habla de salud mental en locura pues la salud mental no es necesariamente locura de pronto uno podría pensar que tiene más salud mental es loco que nosotros porque es loco el cruza la calle no le preocupa si viene la buseta si viene la flota el que venga a atropellarlo no le importa nosotros si arrancamos a correr angustiados y pegamos el brinco y nos estresamos mucho entonces traigo el concepto que hace alusión básicamente a la capacidad que tenemos los seres humanos de manejar y controlar adecuadamente nuestras emociones y nuestros sentimientos y aquí es un concepto bien importante porque la salud mental fundamentalmente tiene que ver mucho con algunas áreas de nosotros que son la base de nuestra adaptación al mundo a la realidad que vivimos como la inteligencia emocional y como la residencia como bien lo mencionaba Juan ahorita en su charla entonces quiero que lo tengan en cuenta porque nosotros muchas veces estamos convencidos de que tenemos salud mental pero lamentablemente no la tenemos no es cierto o sea yo tengo buena salud mental en la medida en que sea capaz de manejar y controlar adecuadamente mis emociones y nuestros sentimientos pero también que pueda trascender un poco ese control a las emociones y a los sentimientos ajenos entonces ahí hablamos también de un concepto que tiene que ver mucho con la inteligencia emocional si tengo inteligencia emocional tengo buena salud mental si en este momento de su vida ustedes tienen una relación laboral amistosa de pareja entre padres con un hermano con una persona cercana a ustedes que esté basada en el miedo que no le dé a usted bienestar que no le dé tranquilidad con la que usted pierda el control con la que usted no pueda mantenerse regulado en sus emociones en sus sentimientos reevalúenla bien porque está poniendo en peligro su salud mental ¿sí? a veces nosotros le damos demasiado énfasis de la parte física pero no sabemos emocionalmente qué es lo que está influenciando esa parte física y resulta que muchas veces los problemas físicos tienen que ver directamente con la salud mental y es lo que realmente nosotros exponemos desde ese punto de vista obviamente como lo decía y lo hablaba Juan yo lo complemento muy bien tal vez uno de los eventos más traumáticos de vida en el ser humano en una persona que deja secuelas para toda la vida escúchenlo bien porque es desde la infancia hasta la vejez y eso lo han demostrado los estudios las investigaciones que se han hecho en abuso sexual han demostrado que el abuso sexual deja una marca que no se borra de la vida del sujeto con secuelas funestas en su salud mental en la adolescencia en la adultez y en la vejez ¿sí? y entre todo muchas de las cosas que dijo Juancho en relación con intentos de suicidio depresiones problemas de personalidad uso y abuso de sustancias psicoactivas problemas en su respuesta sexual en sus relaciones interpersonales etcétera etcétera son marcas y huellas que deja el abuso sexual por el resto de la vida de un ser humano por eso creo que es importante revisar esto que tiene que ver con los factores precipitantes de la salud mental en las personas los determinantes de la salud mental en las personas ¿qué hace que yo tenga buena o mala salud mental? ¿cierto? que es lo que nosotros tenemos que mirar son varios los factores que determinan la salud mental de un sujeto y entre ellos tenemos los factores de desarrollo y aquí obviamente vienen todos los elementos que tienen que ver con el crecimiento de la persona el entorno sociofamiliar y cultural en el que el sujeto se desenvuelve y entre esos pues todas las experiencias que puedan ocurrir pero también las condiciones normales de desarrollo creo que Juan marca una pauta muy importante ahí en términos de los eventos adversos del desarrollo y eso hace que de una u otra manera una persona tenga una serie de condiciones que van a determinar más adelante cuál es su salud mental yo tengo un paciente en ese momento de 17 años va a cumplir ya 18 que él ha hecho más o menos unos 3-4 intentos de suicidio y él sigue diciendo que él se va a matar y que él se quiere morir porque él siente que no es importante para nadie que no le importa a nadie que nadie lo tiene en cuenta y es un chico con unos antecedentes de desarrollo de una epilepsia y tiene unos antecedentes de un déficit cognitivo un retardo mental leve y eso obviamente lo percibe él y lo hace a él diferente a lo que son los demás esos son factores que una u otra forma determinan a posteriori cuáles pueden ser los problemas de salud mental que puede tener una persona sobre todo con un elemento muy importante y es que los grados de problemas en el desarrollo o los factores de desarrollo que tenga un sujeto si son más leves no son tan agudos se vuelven unos factores mucho más determinantes porque hay mayor conciencia del problema un chico o una chica que tengan un déficit cognitivo severo de moderado a grave pues son chicos que su nivel de conciencia y su limitación de su discapacidad no son tan relevantes no son tan altos como si lo es aquella persona que tiene un déficit menos severo él sabe cuáles son sus limitaciones entonces aquí estos elementos de desarrollo se vuelven un factor determinante en la salud mental de un sujeto ¿sí? el segundo son los factores de predisposición y aquí voy a hablar de dos elementos fundamentales que tienen que ver con el tercero que son tal vez los más importantes que son los factores que preparan al organismo que le predisponen a un sujeto al desarrollo de un problema en salud mental o los factores desencadenantes o precipitantes y aquí voy a dar el ejemplo clave que es lo que voy a hablar y voy a mencionar de ello la pandemia ¿sí? porque la pandemia se convirtió básicamente en eso en un factor desencadenante precipitante de muchas cosas que estaban ahí latentes en las familias que estaban latentes en las personas y que frente a todas las condiciones que vivimos frente a todos los elementos que tuvimos que soportar en la pandemia el aislamiento el encierro la convivencia con nuestros seres queridos que nunca le habíamos hecho 24 horas porque siempre eran por factores de tiempo por lapsos de tiempo ¿cierto? los fines de semana los domingos las vacaciones porque tampoco era constante como pasó con esta pandemia se convirtieron en eso en los factores que precipitaron todos los problemas que surgieron de los cuales Juan ya hizo mención en uno de ellos y en ese sentido tenemos dos tipos los contextuales que tienen que ver con el entorno en el que el sujeto se está desenvolviendo y lo individual y entonces aquí lo individual comienza a volverse un papel y empieza a jugar un papel muy determinante en nuestra propia salud mental y ojalá lo que voy a decir tal vez no tanto en lo biológico porque los biológicos de una u otra manera están determinados por los factores de desarrollo pero aquí hay un factor bien interesante que tiene que ver con lo biológico y es que hay una hipótesis explicativa de los problemas de salud y de salud mental en los individuos que hace referencia a la hipótesis de la debilidad somática ¿sí? y se ha demostrado que hay organismos que son mucho más sensibles biológicamente al desarrollo de ciertas enfermedades igual también lo hay psicológica y emocionalmente al desarrollo de ciertas problemáticas para tomar como algunos datos de lo que planteaba Juan ahorita por ejemplo hay estudios en depresión en el desarrollo de una depresión en adultos que demuestran que los adultos que desarrollaron un episodio de depresión mayor en su adultez fueron niños que durante la infancia tuvieron una pérdida significativa importante de un ser querido relevante para ellos como la mamá o el papá entonces se volvió factor de predisposición ¿sí? ¿qué lo precipita? una ruptura afectiva un fracaso académico un fracaso laboral cualquier elemento lo puede lo puede precipitar entonces aquí tenemos claro que indiscutiblemente hay factores que de una u otra manera tanto en lo individual como en lo contextual se vuelven factores de predisposición para el desarrollo de un problema mental de un problema de salud mental ¿sí? y viene la historia de aprendizaje y aquí quiero ser muy enfático en algo que es muy relevante que para mí tiene un factor muy explicativo tengo que decirlo y lo digo para todos aquellos que están en el auditorio que pueden ser padres y están siendo padres en ese momento sean de hijos grandes pequeños o lo que sea y es que tal vez la historia de aprendizaje se vuelve un factor determinante de los problemas de la salud mental desde la infancia hasta la adultez o la adolescencia y es algo que se llaman los factores de crianza los patrones de crianza los estilos de crianza son determinantes se vuelven unos factores absolutamente individuales que indiscutiblemente son fundamentales a tener en cuenta y evaluar cuando nosotros miramos las argumentas de un sujeto estos son muy importantes porque de una u otra manera nos dan explicaciones de qué puede llegar a ocurrir con una persona que empieza a tener dificultades en su salud mental a través del mal manejo de sus emociones de la sensibilidad de la fragilidad yo hablo hoy en día de chicos que son emocionalmente frágiles son cristales lo digo yo son cristales emocionales el amigo le dijo que no salía que no lo invitaba a la fiesta o que no lo quería acompañar a la fiesta y el chico o la chica se deprimen hacen cutting se cortan o terminan en un episodio depresivo y haciendo intentos suicidas este ya es un factor muy importante que nos tiene que llevar a nosotros como estos factores de predisposición se vuelven un factor fundamental como explicativos a los problemas emocionales que podemos tener nosotros como personas o como ver en los hijos pero también nosotros como padres como a veces a través de esos procesos de aprendizaje de esos estilos de crianza nos podemos volver unos generadores de problemáticas en nuestros hijos porque no los fortalecemos no los preparamos para que afronten y enfrenten de manera acertada toda la problemática y toda la exigencia social cultural a la que se van a ver sometidos y en eso nosotros a veces en la buena intención como padres terminamos generando el efecto contrario entonces creo que es muy clave que ustedes tengan en cuenta estos elementos como tal y el factor desencaneante o precipitante que ya lo he mencionado pues obviamente puede ser cualquiera y cuando hablo de cualquiera puede ser el chico se quedó de la buceta tenía que llegar a tiempo esa buceta era la que lo llevaba para llegar a tiempo lo dejó la buceta no aguantó no toleró se sentó en el andeno en el paradero y empezó a llorar y a llorar y a llorar hizo una crisis depresiva y todo el mundo cree que es que el chico está loco y no resulta que ese fue el factor que precipitó porque él traía ya un acumulado de años atrás de veces atrás que realmente no pudo aguantar más y generó la crisis en ese momento y se volvió en el factor que precipita un problema en salud mental y que evidencia un problema en salud mental que tiene que ir directamente con el manejo de las emociones con base en eso entonces yo traje un concepto tengo un concepto que hace alusión a lo que es la psicoterapia todos en un momento determinado de la vida sería importante que los cuestionáramos si necesitamos pasar por un psicoterapeuta ¿cierto? y no es malo en países mucho más desarrollados que el nuestro a veces es más relevante el psicoterapeuta el psicólogo el psiquiatra el profesional de la salud mental que el profesional de la salud física ¿sí? y no es malo hablar de que de que asistí al psicólogo de que estoy en proceso psiquiátrico de que estoy en una psicoterapia se ve normalizado acá nos da pena hablar de que estoy asistiendo al psicólogo ¿no? porque todavía tenemos y manejamos el concepto equivocado de que el que busca ayuda profesional en salud mental está loco entonces no queremos que realmente nos estigmaticen se burlen de nosotros y nos generen burla en relación con este proceso por eso traigo este concepto que me parece clave es una de las áreas profesionales dentro de la psicología todo el que estudia pregrado en psicología es considerado psicólogo pero para ejercer la psicoterapia es necesaria una formación específica en el tratamiento de los tornos psicológicos como lo mencionaba Juan ¿cierto? a uno le marca la experticia el trabajo específico en un campo de la terapéutica de la salud mental así como el psiquiatra es el experto en el manejo de las enfermedades mentales de los problemas de comportamiento los psicólogos trabajamos en ello pero miren que el concepto según Burdalo 2022 que trae él la maneja como tal es que la psicoterapia es impartida por un profesional de la salud médico o psicólogo cuando hablamos aquí de médico obviamente hace una solución también al psiquiatra que promueve alcanzar cambios en la salud física y psíquica de las personas entonces la salud mental se tiene que ver de manera integral solamente es desde el punto de vista de las emociones solamente como el concepto que traigo en el cual coinciden la OMS y muchas otras organizaciones sino también como realmente nosotros si no tenemos buena salud mental no hay buena salud física y si no hay buena salud física no hay buena salud mental ¿sí? de hecho el soporte el trabajo integral interdisciplinario que nosotros hacemos en el grupo del trato acá más el apoyo que damos a otras especialidades como cáncer como la hemofilia como los pacientes hospitalizados por cualquier problema físico tienen que ver un poco con ese afrontamiento de su problema de salud para que pueda sobrellevarlo y no la parte emocional se vuelve un agravante más dentro del problema físico que está teniendo el paciente entonces por eso me pareció muy importante que ustedes supieran que buscar ayuda psicoterapéutica no es malo que yo creo que nosotros todos debemos de tener de cabecera siempre un psicoterapeuta un psicoterapeuta formado con experiencia es que hoy nos volvimos que todos podemos ser psicoterapeutas hoy los youtubers hoy los influencers hoy cualquier persona que hace un curso que lee un libro ya se siente psicoterapeuta y entonces ya entonces habla de las aromoterapias y habla entonces de la relajación y habla del mindfulness todos se sienten y hay que ser muy curiosos con eso yo les recomiendo mucho a los papás busquen una ayuda profesional especializada porque a veces también encontramos en el medio bueno y yo lo digo en burla los psicólogos tenemos mucha competencia ¿cierto? hoy pues obviamente todo lo que acabo de mencionar pero entonces tenemos el medio del hermano José Gregorio tenemos el 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 profesor Albert tenemos entonces el indio amazónico tenemos la pitoniza el que lee las cartas tenemos una cantidad de competencias que indiscutiblemente a veces como que distorsionan y desvían nuestro trabajo y se acaban se acaba la confianza en relación con aquellos profesionales que tienen que ver con la salud mental frente a eso ¿qué les quiero traer? les quiero mostrar un poco que realmente el panorama antes de la pandemia en salud mental yo decía hace como dos semanas que tuve unas entrevistas por televisión y que tuve otras charlas relacionadas con este tema en compañía de Juancho nosotros decíamos oiga la salud mental está de moda y yo creo que que no debería estar de moda debería estar permanentemente de moda ¿sí? debería estar permanentemente de moda porque realmente a veces nosotros encontramos situaciones y circunstancias de vida que no las entendemos porque ocurren y ocurren porque nosotros estamos en crisis en salud mental en ese país miremos las noticias ¿cierto? miremos lo que pasa en nuestro país miremos las noticias en términos de asaltos de atracos de locuras de cosas absolutamente discúlpenme la expresión perversas que nosotros encontramos en el ser humano no solamente en el tema que acaba de tocar Juan que es absolutamente dramático sino también en otras cosas y es la perversión del ser humano ¿no? nosotros hace poco tuvimos aquí en la clínica un caso en el que intervino ICBF y nos pusimos a conversar con el psicólogo de ICBF y el psicólogo de ICBF me hacía una pregunta que me hizo risa me decía ¿ustedes qué hacen como para vaciarse como para descontillinarse de todo este tipo de casos cuando los manejan? y yo le dije no pues nosotros nos autoinvitamos a jugar tejo y nos vamos y hacemos como una reunión y él me decía no pero institucionalmente que hay porque nosotros si tenemos un espacio donde nos sentamos todos yo le decía sí bueno nosotros lo manejamos de otra manera pero es como mostrar como indiscutiblemente si nosotros no nos saneamos nosotros no nos descontaminamos un poco toda la carga que uno recibe pues obviamente va a poder terminar mal porque esta es una labor bastante compleja en relación con lo que nosotros recibimos de las personas trabajamos con las problemáticas más aterradoras que uno puede encontrar en un ser humano ¿sí? no solamente por el abuso por la violencia por los problemas que la gente trae entonces antes de la pandemia realmente si ustedes miran la diapositiva pues el panorama no era tan diferente como es ahora lo que pasa es que tal vez simplemente era la punta del iceberg ¿cierto? lo que había antes y tal vez con la pandemia aprendimos a mirar la base del iceberg nos empezamos a dar cuenta que es mucho más grande de lo que pensamos al Titanic no le hundió la punta del iceberg al Titanic le hundió la base del iceberg ¿no? que era de kilómetros y ellos vieron la punta cuando lo fueron a esquivar ya no pudieron y eso fue lo que hundió al Titanic pues aquí pasa lo mismo y yo creo que la pandemia sirvió simplemente para que nosotros dejáramos de ver la punta del iceberg y empezamos a mirar la base del iceberg entonces de entre todas las enfermedades la depresión era ya la segunda causa de carga de enfermedad a nivel global y el suicidio era la causa más común de muerte en personas jóvenes entre los 15 y los 29 años eso es antes de la pandemia de hecho la Organización Mundial de la Salud había previsto que los motivos de consulta más frecuentes para el 2020 en salud iban a ser ansiedad y depresión ¿cierto? pero ellos no sabían que había una pandemia que iba a haber una pandemia en 2019 entonces obviamente ya se había previsto y se habían hecho estudios donde se predecía que posiblemente eso lo iban a ser los problemas más frecuentes y hoy pues estamos evidenciando que obviamente fueron mucho más antes de lo que se esperaba los países gastaban menos del 2% de su presupuesto sanitario de salud mental y hasta el 85% de las personas con trastornos de la salud mental no recibían tratamiento en los países en ingresos bajos y medios ¿cierto? hoy se le ha dado importancia a la salud mental y tal vez espero que sea mucho más y esperamos que sea mucho más ¿por qué? porque los estudios que se han hecho en estrés postraumático han demostrado que solamente después de 2 a 3 años de vivir un evento traumático una persona comienza a sufrir sobre su salud física y mental las consecuencias del evento traumático y nosotros todavía nos consideramos obviamente todavía estamos en una condición de pandemia no hemos empezado todavía a vivir las consecuencias verdaderas en nuestra salud mental y física del efecto nocivo de la pandemia estamos viviendo las consecuencias normales de la pandemia pero todavía no hemos empezado a vivir los efectos verdaderos de la pospandemia entonces me parece que es el panorama que les traigo porque realmente si lo vamos a ver miren que no era nada diferente de lo que estamos viendo ahorita solamente que ahorita como les dije ahora estamos viendo es simplemente la base de Lightberg que no la veíamos antes y ahí pues obviamente hay mucho por qué descubrir después de la pandemia que encontramos pues esto ha afectado la salud mental de las personas pero también otras áreas como sus objetivos personales su dinámica familiar su rol laboral ustedes saben que cambiaron los roles laborales hoy atendí una chica que me dice doctor lo que pasa es que yo sigo todavía trabajando estudiando en el Sena por virtualidad ¿cierto? porque la sede donde me corresponde venir a recibir mis clases no las ha adaptado y no están atrás todavía para lo que necesitamos tener entonces nos siguieron dando clases de manera virtual y realmente a mí ya me ha miedo salir a la calle ya comenzamos a visualizar que no solamente fue la salud mental que también se alteraron otras áreas del sujeto lo afectivo lo sexual las parejas o sea todos vivimos las pandemias todos vivimos las noticias de las rumbas de 400 500 jóvenes 500 personas metidas en un sótano porque querían rumbear porque no aguantaban ¿cierto? y eso fue una evidencia clara de los cambios tan grandes que las personas no estuvieron manejando y no estuvieron aguantando frente al impacto que tuvo el COVID en la vida general de las personas y obviamente la parte económica de la cual pues mucha gente que no se ha recuperado ¿no? uno dice oiga no hemos vuelto a otro restaurante vamos ah está cerrado uy qué pasó tal vez quebraron tal vez fracasaron y me parece que es clave que lo tengamos ahí representa una crisis que ha ejercido un impacto sobre la salud mental a través de múltiples mecanismos de forma simultánea lo que requiere una acción urgente para la intervención prevención y preparación y esto es planteado por estos autores en el 2020-21 ¿sí? entonces miren que realmente después de la pandemia lo que tenemos que hacer es generar acciones y alternativas que tengan que ver en el mejoramiento urgente para evaluar intervenir hacer prevención y preparar a las personas para el afrontamiento de los eventos de vida que tienen que seguir manejando y aquí tenemos entonces los impactos sobre la salud mental a través del COVID traigo cinco puntos que son importantes de analizar y en los que han coincidido los estudios que han trabajado las organizaciones que han trabajado en el impacto pospandemia en diferentes elementos y en esos aspectos de la salud mental y física de las personas lo primero es nuestra experiencia del entorno cómo afecta la salud mental y acá creo que todos fuimos testigos de los cambios ambientales de la disminución de la polución de la contaminación ambiental del pasearse los animales silvestres por las ciudades solas ¿cierto? porque simplemente lo que hicimos nosotros fue invadir su ambiente natural su hábitat natural y nos parecía raro pues ver las familias y las manadas de animales paseando por las ciudades con toda tranquilidad y tiene que ver un poco con eso como nosotros también indiscutiblemente descuidamos el ambiente el entorno y nos preocupamos por ellos y cómo obviamente el contacto que yo tengo con ciertas áreas con ciertas situaciones de vida se convierten de una u otra forma en un precipitante o en una afectación de mi salud mental y tal vez las preocupaciones grandes fueron en las ciudades porque el campo estaba muy tranquilo se contagiaron los campesinos en algunas zonas y en algunas regiones porque la ciudad llegaron con el virus a contagiarlos y de hecho hay estudios por ejemplo que han demostrado que los niños que tienen mayor contacto con la naturaleza con el campo son niños que incluso disminuyen la intensidad de los síntomas propios de un trastorno de déficit de atención con conducta hiperactiva que eso es un dato bien interesante entonces me parece que acá nosotros empezamos a vivir que los cambios profundos en los hábitos diarios para prevenir la propagación de la infección siguiendo la información por los medios de comunicación de aislarse físicamente y de aplicar medidas de higiene con mascarillas faciales en la higiene de manos se convirtió en un papel fundamental la distancia social también se nos volvió el entorno había que ventilar salimos del encierro nos quedamos encerrados pero había que ventilar porque la ventilación demostró que efectivamente era importante en el control del manejo de la pandemia y del contagio y obviamente esto también provocó un miedo al contagio en una proporción considerable de personas lo que pudo implicar ansiedad y otras formas de trastornos mentales con impactos duraderos y discapacitantes en la vida de los que sufren y de sus familias todos vimos que realmente había elementos que nosotros tenemos que aprender a manejar porque lo contrario no íbamos a poder ejercer control sobre la crisis y sobre la posibilidad de infección y de contagio y en este sentido pues obviamente eso nos exige a nosotros mayor nivel de atención a la interacción entre la humanidad ese punto es importante porque nosotros no habíamos visualizado nuestra relación y nuestro vínculo nuestra interacción con la naturaleza y con el entorno social cultural que nosotros nos movíamos no lo habíamos puesto cuidado el hecho de que tenemos que tener un límite al aforo a la ocupación del transporte público por ejemplo y lo pudimos hacer que ya hayamos vuelto a la normalidad es que es la esencia del ser humano todos decíamos si los seres humanos no cambiamos a raíz de esta de esta experiencia de esta pandemia si no hacemos ajustes a nuestra vida pues no no hay caso haber pasado por esta experiencia y que estamos encontrando hoy que efectivamente no hicimos cambios que fueron muy pocas aquellas personas que tuvieron la posibilidad y la capacidad de hacer cambios porque realmente las pandemias simplemente los tocó los afectó en su vida pero de ahí para allá no hubo ninguna importancia ninguna relevancia ni en su salud física ni en su salud mental siguieron siendo los mismos violentos los mismos agresivos los mismos depresivos los mismos envidiosos en fin no hubo verdaderamente ninguna autorreflexión ninguna necesidad de cambiar porque no lo vieron así viene el segundo que tiene que ver con nuestras relaciones en casa y en el trabajo cómo esto afecta la salud mental y obviamente estos cambios abruptos se traducen en modificaciones de los roles familiares lo que puede conllevar altos niveles de estrés a lo largo de semanas incluso meses y potencialmente provocar ansiedad depresión y otros trastornos de salud mental sí es que era muy fácil para las parejas para los padres con sus hijos despedirse a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana hasta luego papito nos vemos por la noche ¿cierto? y simplemente un contacto telefónico lo mismo que con la pareja si había la posibilidad a tener que levantarme despertarme a las 5 de la mañana o a las 6 para arreglarme para poderme conectar al trabajo virtual y tener que soportar y tener relación 24 horas con ellos cuando nunca lo había hecho cuando llevaba 8, 10, 15 años sin tener contacto con mi hijo adolescente ¿cierto? porque simplemente lo veía crecer pero no crecía con él y eso obviamente generó un cambio grandísimo en las relaciones en los vínculos afectivos y sociales desde el inicio de la pandemia las denuncias por abuso doméstico han aumentado un 30% en Francia un 25% en Argentina y hasta un 60% en España durante el primer mes de confinamiento la violencia doméstica se asocia con un riesgo dos a tres veces mayor de depresión y ansiedad en las mujeres supervivientes y es el factor más habitualmente asociado con suicidio en niñas y niños y creo que fue de los eventos más frecuentes que nosotros empezamos a encontrar habiendo pasado la pandemia lo seguimos viviendo todavía en urgencias acá ¿sí? Diario dos o tres chicos que llegan con cutting que llegan con depresión intenté matarme me quiero morir pienso y además algo muy grave que aquí se dio y es que obviamente se fortalecieron los hábitos de acceso y de apego a las pantallas entonces se volvió la virtualidad el elemento de comunicación el apoyo y el soporte fundamental de trabajo y de recreación pues ¿qué más hacemos? no podemos salir ya estamos cansados de jugar el parqués ya los juegos de mesa no sirven pues métase papito y juegue ¿cierto? consigamos una consola al niño para ver cómo de pronto también lo hicimos de otra manera y eso ha fortalecido una cantidad de motivos de consulta que hoy en día nosotros encontramos por urgencias de chicos con adicciones a las pantallas con adicciones a la tecnología y más todas las comunicaciones en términos de abuso sexual a través de las pantallas de las redes sociales como lo mencionó Juan ahorita entonces me parece que ese es el segundo punto supremamente importante tuvimos que vivir una serie de situaciones de hogar de casa que antes no habíamos vivido y nuestras relaciones obviamente se tornaron diferentes tres cómo la enfermedad del COVID afectó directamente a la salud mental alrededor del 30 al 60% de los pacientes COVID sufren manifestaciones del sistema nervioso central y periférico incluyendo alteraciones de la conciencia o su pérdida y vamos a mirar ahorita cómo esto está directamente asociado con el estrés aquellos pacientes que manejaron niveles de estrés diferentes que vivían más tensos eran pacientes mucho más propensos a sufrir síntomas mucho más agudos y mucho más más graves del COVID ¿cierto? obviamente teniendo en cuenta las preexistencias pero nosotros sabemos que se encontraron pacientes que murieron de COVID ¿cierto? jóvenes que no tenían factores de riesgo que no tenían preexistencias que murieron de COVID ¿sí? en comparación con pacientes muchas veces que teniendo preexistencias sobrevivieron al COVID y teniendo edad de riesgo ¿sí? siendo población de riesgo entonces esto es directamente relacionado con ello el delirio es el síndrome neuropsiquiátrico agudo más frecuente seguido de un estado de desánimo y ansiedad una proporción más pequeña de las personas infectadas también presentaron psicosis y catatonia es que nos enloqueció a mucha gente realmente lo que hizo el COVID generó un impacto emocional tan negativo que la gente y yo creo que los medios de comunicación influyeron mucho en eso nos generaron a nosotros mucha información que no tenía tamizaje que era simplemente cruda no había esa capacidad de colar lo importante y entonces eso contribuyó mucho al pánico también a la ansiedad a la angustia de las personas ¿no? ver en otros países como los cadáveres de las personas estaban en las calles y también pensar la posibilidad que nos pueda ocurrir eso pues para mucha gente fue muchas de las recomendaciones que nosotros hacíamos cierre de las noticias no vea televisión ¿cierto? después de que la televisión era un medio de recreación tener que llegar a no recomendarla el ánimo depresivo y el síndrome de fatiga se han descrito en el contexto de la COVID persistente o long COVID que son los efectos a largo plazo que los estamos viviendo y los vamos a seguir viviendo de manera más aguda definida como la persistencia de síntomas durante cuatro semanas o más algunos de los síntomas descritos son dificultades en la memoria y la atención y trastornos del sueño sí hubo pacientes que la ansiedad obviamente les alteraba la parte del proceso psicológico como la atención donde hay factores de afectación en la atención hay factores de alteración en la atención en la memoria y en la concentración porque esos son tres procesos que van vinculados directamente la existencia de trastornos neurológicos subyacentes y un historial anterior de trastornos de salud mental aumentaron el riesgo de sufrir COVID grave que explica esto explica este dato explica lo que yo les decía ahorita en términos de lo que ocurrió con mucha gente que uno decía pero era joven no tenía prescripciones y sin embargo pereció murió ante el COVID cuatro los cambios en la atención sanitaria y en la economía afectan la salud mental y yo creo que lo vimos acá creo que uno de los problemas más graves que empezaron a enfrentar los países incluso el nuestro fueron los problemas económicos fueron la exigencia de las empresas de los colegios de las instituciones educativas los restaurantes al comienzo los bares los profesionales en la salud la odontología ¿cierto? que trabajaban directamente con los sitios específicos donde se supone se alojaba o era la fuente de transmisión del COVID esto conllevó alteraciones en los tratamientos y servicios de apoyo para personas con trastornos preexistentes y que esperaban un diagnóstico tratamiento de una enfermedad de salud mental no pudieron seguir recibiendo atención ¿sí? y obviamente eso agravó el cuadro y de hecho voy a hablar más adelante de lo que es la telemedicina en donde pues obviamente se volvió la estrategia y la herramienta más útil que podemos tener y ahí pues es necesario tener en cuenta este dato según un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud la pandemia de COVID-19 alterado o interrumpió servicios críticos de salud mental en 9 de cada 10 países del mundo al tiempo que la demanda de apoyo en salud mental aumentado este es un dato supremamente importante ¿cierto? porque realmente la salud mental comenzó a ser un problema serio nosotros tuvimos aquí en esta institución en la clínica de consucidio un grupo de apoyo psicomocional que se hizo a través del grupo de buen trato y hicimos unas sesiones de apoyo psicomocional casi a todo el personal de la clínica fueron casi mil personas con las que tuvimos que trabajar durante toda la pandemia precisamente minimizar este impacto negativo que realmente este tuvo la crisis económica afecta un número creciente de personas que se enfrentan a preocupaciones inesperadas sobre las finanzas y el desempleo lo que provoca sentimientos de desesperanza y desesperación en personas en edad productiva entonces esto contribuyó al desarrollo de la depresión ¿cierto? porque no conseguía empleo porque entonces no tenía ninguna posibilidad de integrarme y vincularme las empresas también generaron muchas congelamientos en términos de las contrataciones y esto llevó a que mucha gente permaneciera durante la pandemia lo que duramos confinados sin tener una fuente de ingreso y sin tener una fuente de producción ¿no? y todos empezaron a buscar otras alternativas todos se volvieron básicamente usuarios empleados de los domiciliarios de los restaurantes de las empresas generados de alimentos ¿no? nuestra salud mental no es estática y aquí quiero hacer un énfasis muy importante porque a veces nosotros decimos pero venga yo estaba bien la semana pasada y la demora fue que yo entrara a trabajar a esa empresa o entrara a ese jefe nuevo y entonces hoy en día ando lleno de angustia y ansiedad es que nuestra salud mental se ajusta y se acomoda a las exigencias del entorno no es la misma por periodo de tiempo y depende de las circunstancias y de las exigencias a las que yo me he sometido y la COVID-19 ha representado una alteración profunda en la forma en la que nos movemos la manera en que nos vestimos la forma en que nos comportamos en nuestros lugares y en nuestros lugares de trabajo incluso en la calidad del entorno más amplio de las políticas públicas que guían nuestro sistema social y económico entonces si no nos acomodamos si no nos adaptamos si no tenemos una salud en una salud mental que sea adaptable a las exigencias del ambiente obviamente nos vamos a ver afectados en ella por eso es que es importante saber si contamos o no con las herramientas con las competencias propias de lo que nos exige el entorno en relación con nuestras emociones y nuestros sentimientos y aquí toma importancia un concepto muy clave que tiene que ver con la adaptación que hago yo la adaptabilidad que hago yo pero también la resiliencia qué tan resiliente soy yo frente a los eventos traumáticos de vida qué tanto aprendo de ellos qué tanto me sobrepongo a los eventos adversos y qué tanto aprendo de ellos para reacomodarme a las exigencias y en eso es donde la salud mental se vuelve dinámica donde yo tengo que tener la capacidad de acomodarme y adaptarme sin verme afectado de manera importante y relevante en mi aspecto emocional y en mi salud mental viene el quinto obviamente algunas personas sufren mayor riesgo de trastornos de salud mental y en ese sentido la salud mental puede verse afectada en cualquier persona independientemente de su edad género o situación económica pero ciertos grupos específicos se han visto afectados por la pandemia de distintas maneras y el impacto sobre su salud mental es especialmente preocupante y debería abordarse adecuadamente y esos son los grupos que ustedes están viendo acá la infancia la infancia con un componente que yo encuentro mucho especialmente los niños lo asumieron mucho mejor más rápidamente que los adultos a veces los adultos somos los que contaminamos a los niños somos los generadores de sus angustias de sus miedos ¿cierto? somos los que les creamos las preocupaciones más allá de lo que realmente de pronto el niño puede percibir uno encuentra un niño que es más fácilmente adaptable al uso del tapabocas lo hace con mayor nivel de obediencia de disciplina que el adulto lo asumieron más tranquilamente y mejor los adolescentes y personas jóvenes obviamente aquí se vieron afectados ellos por el impacto que tuvo la ruptura el confinamiento les bloqueó la vida social la vida afectiva la vida de pareja los chicos que han iniciado una vida afectiva que estaban estrenando novia se desesperaron e hicieron crisis emocionales mucho más fregadas ¿cierto? que aquellos que no las mujeres obviamente porque se les duplicó el trabajo se les triplicó el trabajo en casa entonces tenían que seguir siendo amas de casa tenían que ser empleadas tenían que ser esposas tenían que ser siendo mamás pero además de eso se volvieron maestras porque las instituciones educativas comenzaron a abusar también de ello ¿cierto? entonces ya no era solamente que el maestro no ejercía su papel sino que se lo chutaba se lo botaba a la mamá y al papá para que ellos respondieran por las tareas en casa yo recuerdo un caso de una pareja que tenía a su hijo en transición en un jardín infantil muy importante acá en Bogotá y ellos me llaman como a los dos meses y me dicen doctor Régico le damos una orientación suya porque mi hijo tiene tres años y él no quiere conectarse a la pantalla pero la profesora me dice que sí y entonces ¿qué hace la profesora? que nos conectemos a las ocho con el niño que ella nos da las actividades y que a las doce del día se vuelve a conectar con nosotros para ver cómo cumplimos la tarea con el niño entonces ¿qué estamos pagando? usted considera que sería importante que más bien retiramos porque estamos pensando en retirar el niño me sentí y hice todo el análisis con ellos les dije les sale mejor a ustedes sentarse que les dé una asesoría en desarrollo en cuáles son las competencias que su hijo debe desarrollar cuál es el material que se debe trabajar y simplemente no están ustedes en el estrés y forzando a su hijo porque le va a coger fobia a la escuela le va a coger fobia a las actividades académicas y efectivamente lo hicieron y se quitaron un problema de encima porque ocurrió mucho realmente en los hogares personas mayores y con problemas de salud preexistentes obviamente fue un problema serio para ellos buscar la atención y recibir la ayuda que se necesitaba los inmigrantes y personas refugiadas obviamente ustedes lo saben que ellos obviamente por la deambulación que tenían que hacer por su traslado la limitación de quedarse en un sitio de confinarse obviamente entre ellos mismos pues fue mucho más difícil y las personas que trabajaban en primera línea y trabajos esenciales yo creo que todos en salud vivimos realmente lo que fue la presión lo que fue la violencia y el maltrato del cual muchos fueron víctimas porque simplemente trabajan en salud porque resulta que es que usted nos viene a contagiar y ocurría todo lo contrario como lo escuchaba yo de muchos médicos en los grupos sabe que es lo bueno doctor que no fui yo la que lleve el contagio a mi casa la llevo mi esposo que trabaja en un campo totalmente diferente y eso lo encontramos mucho entonces son cinco factores que yo pienso que han ocurrido después de la pandemia y como lo podemos ver realmente ha generado un impacto como esto que estoy mostrando acá cuáles son los trastornos de salud mental más frecuentes notificados según el grupo de edad durante la COVID ¿sí? estoy hablando durante la COVID y obviamente que ya existían antes de la COVID pero que tal vez se vayan a agudizar es la predicción que hago yo en dos años o tres años más allá y ahí la salud mental va a necesitar mucho más atención de lo que está recibiendo ahora niñez y adolescencia depresión ansiedad trastornos cognitivos y el desarrollo trastornos por déficit de atención con hiperactividad ansiedad y depresión provocadas por abuso doméstico anorexia y trastornos del sueño o sea eso se incrementó se agudizó tal vez ¿no? en términos de todo las implicaciones y los cambios que se tuvieron en edad adulta miren que realmente la diferencia tal vez aquí se da continuidad depresión ansiedad esquizofrenia ansiedad y depresión provocadas por el abuso doméstico en mujeres duelo patológico porque muchos tuvieron que pasar por un duelo por la muerte de un ser querido pero también a muchos les costó trabajo aceptar la condición de confinamiento aceptar la pandemia y tuvieron que hacer un duelo frente a un evento traumático de vida a un evento traumático de vida como una pandemia hay que hacerle un duelo no solamente a la muerte de un ser querido entonces tenían que manejar dos o tres duelos simultáneamente el síndrome de desgaste profesional trastorno de estrés postraumático delirio psicosis y catatonia y el síndrome de fatiga y el trastorno de sueño eso fue en los adultos en la adulta y obviamente mayores y dependientes depresión ansiedad miren que concuerda con los con las predicciones que hace la Organización Mundial de la Salud y lo que les mostraba al comienzo en términos de que la depresión y la ansiedad son los problemas más frecuentes de salud mental que nosotros encontramos y que vamos a seguir teniendo posterior a esta pandemia duelo patológico y aquí quiero aclarar algo muy importante un duelo normal según las investigaciones que se han hecho se supera entre seis meses a un año es más o menos la etapa que se ha considerado uno creería que es mucho más tiempo entre seis meses y un año tengo yo para superar una pérdida la ausencia de un ser querido o un evento traumático de vida después de un año de año y medio si la persona sigue afectada en su salud mental por este evento traumático de vida ya está en duelo patológico y significa que está en duelo patológico porque necesita de una ayuda profesional de un profesional de la salud mental para poder superar el duelo y para poder liberar toda la ansiedad y toda la angustia que le genera esa condición delirio, psicosis y catatonia síndrome de fatiga alteraciones de la memoria y la atención y trastornos del sueño que son los más frecuentes entonces miren que realmente el panorama pues obviamente es mucho más agudo pero frente a las problemáticas que hemos venido viviendo antes de la pandemia pues realmente la situación no es muy nueva solamente que se agudizaron mucho más y salieron a flote mucho más es decir la punta del iceberg se fue invirtiendo para que saliera la base que tiene que ver con todos los problemas que tenemos aquí qué recomendaciones hay que me parece importante y surgió realmente todo lo que se dio en la pandemia incluir los servicios de salud que eso me parece importante considerar dedicar más esfuerzo a la integración de los servicios de salud mental en atención sanitaria dedicar recursos para implementar mejores intervenciones comunitarias prevenir un daño estructural en la economía que eso ya se tomaron medidas los gobiernos tomaron medidas respecto a eso y el hecho de que la salud mental y la exposición a la naturaleza estén interconectadas también sirvió para que se generaran otras actividades relacionadas con el manejo y el respeto por los elementos naturales las partes interesadas en investigación deben comprometarse con priorizar y coordinar la investigación esencial para las políticas en ámbito psicológico social y neurocientífico deben hacerse esfuerzos para mejorar el sistema actual de monitorización para orientar mejor la provisión de los servicios de salud mental indiscutiblemente yo pienso que se debe ampliar todo lo que tiene que ver con las oportunidades de investigación frente a plantear propuestos nuevos en relación con otros factores causales que generan impacto negativo en la salud mental y aquí surge un tema que me parece importante traerlo muy brevemente lo voy a comentar porque todos pensamos que la teleconsulta se volvió pues herramienta útil y resulta que no es así lo quise traer acá porque realmente hay una herramienta que se incrementó mucho de telemedicina o de teleconsulta que no es una práctica nueva especialmente en zonas remotas y entre la década de los 60 y los 70 fue el mayor impulso cuando se hicieron los programas de los viajes espaciales de la NASA ya que los astronautas lo pueden llevar a un médico a bordo ya les tocó hacerlo a través de este medio obviamente en la década de los 90 fue el mayor impulso se comenzó a trabajar con audios con videos en tiempo real y el 2020 entre el 1 de enero y el 30 de septiembre un incremento del 117% de las sedes de prestadores de servicios de salud que ofrecen la modalidad de telemedicina y aumentar en un 192% en los servicios ofrecidos en esta modalidad esto está regulado actualmente por el ministerio de salud existe una ley que regula el uso de la telemedicina entonces quise traerlo a flote porque realmente lo seguimos usando de hecho en mi experiencia profesional personalmente yo antes de la pandemia trabajaba con pacientes por fuera del país y hacía teleconsulta por plataformas y era un trabajo que se hacía se incrementó obviamente con la pandemia y nos creó un nuevo panorama frente a ello creo que es eso en términos reales lo que les traigo simplemente es un llamado una especie de autorreflexión a esto cierto creo que nuestra salud mental está en nosotros está en nuestro cerebro está en nuestra mente si no tenemos esa capacidad de manejar adecuadamente nuestros sentimientos y nuestras emociones tenemos alto riesgo de terminar con problemas en nuestra salud mental y en las de los demás porque afectamos e impactamos también a los que viven con nosotros muchas gracias por su atención no tengo nada más que decirles muy amable muchas gracias doctor Rengifo excelente exposición para la sociedad colombiana de pediatría este es un tema los que hemos tratado hoy los que estamos tratando son de absoluta actualidad y de vital importancia tenemos tiempo para unas preguntas a nuestros expositores entonces doctor Albarrazin ¿cuál considera que es el rol del pediatra en la atención del abuso sexual y en los pacientes con problemas de salud mental desde su perspectiva como especialista en pediatría? bueno muchas gracias doctora por esa pregunta creo que los pediatras no debemos primero perder la característica de que somos los especialistas en niños a veces uno escucha el comentario que los pediatras son los médicos generales de los niños y que nos estamos convirtiendo en unos remitólogos a la supra especialidad y no debe ser así nosotros somos los especialistas encargados y somos el eje articular articulador de todo el sistema que se encarga de la salud de los menores de edad es como llevamos la batuta y somos los encargados de dinamizar toda la orquesta que está tocando la música desde la salud de los menores de edad y esa es nuestra labor nosotros conocemos como la partitura de toda la canción conocemos como va la entrada y la salida de cada uno de los especialistas y debemos dinamizar este proceso frente a la atención de los niños y así mismo entonces pues debemos hacer parte de los equipos interdisciplinarios nosotros no debemos trabajar solos en los casos de abuso sexual y de enfermedad mental en niños niñas y adolescentes sino que tenemos un equipo de trabajo que debemos trabajar hombro a hombro para lograr unos mejores resultados en salud con los niños si hay que dejar el ego de médicos de lado porque a veces el médico tiene un ego muy elevado frente a otros personas de la salud y no aquí no cuando hablamos de niños niñas y adolescentes debemos estar a la par con el psicólogo con la trabajadora social con el psiquiatra con la enfermera jefe y con todos aquellos personales de salud que trabajen en la salud de los niños debemos estar a la par trabajando hombro a hombro yo creo que el rol más importante es este de verdad articular ese trabajo interdisciplinario y no perder el norte del niño y ver al niño siempre de forma integral para lograr mejores resultados en salud mental y en salud física de los niños muchas gracias doctor al barracín doctor rengifo que relación hay entre salud mental inteligencia emocional y resiliencia sí es una es una muy buena pregunta doctora vaquero porque realmente es una relación directa quien tiene salud mental tiene buena salud tiene buena inteligencia emocional y quien tiene buena salud mental y buena inteligencia emocional tiene buena resiliencia y yo agregaría un concepto nuevo que todavía no se ha explorado mucho en este país que es el de inteligencia social y yo creo que si nosotros esos cuatro conceptos aprendemos a manejarlos tengo buena inteligencia social tengo una inteligencia emocional y tengo buena capacidad de resiliencia voy a tener una forma muy importante de mi salud mental y hay que trabajar esos conceptos porque no los estamos manejando no los estamos educando tenemos habilidades sociales pero no tenemos inteligencia social que ese es un concepto que más adelante podemos ampliar en otra oportunidad muchas gracias doctor rengifo doctor al barracín una pregunta aquí en el chat como pediatras en la consulta externa como podemos detectar que un niño está siendo abusado o sea esa parte que es más difícil porque tal vez pues cuando llegan a los servicios de urgencias cuando hay alta sospecha cuando todo esto pero en la consulta en ese día a día como los pediatras podemos sospechar que el niño está siendo abusado bueno entonces como lo decía usualmente los niños una vez son víctimas de abuso pueden comenzar a tener alteraciones comportamentales en su vida cotidiana entonces el rendimiento escolar va a bajar van a comenzar a aislarse por ejemplo van a comenzar a rechazar tener contacto con este adulto abusador y uno debe educar de forma permanente a las mamás y a los papás frente a prevención de abuso y frente a este tipo de signos de alarma que pueden presentar los niños y adolescentes y también hay que hacer intervención directa con los niños niñas y adolescentes siempre hay que hacer prevención de abuso y el mejor momento que un médico pediatra pueda hacer educación en prevención de abuso es en el momento del examen físico retroalimentar al niño siempre frente a las partes del cuerpo frente a las partes prohibidas o a las partes privadas del cuerpo explicarle quién sí y quién no puede tener acceso a estas partes y qué debe hacer el menor de edad en el momento en que sea víctima de abuso con quién debe hablar para que esa fase que yo les decía del secreto se corte lo más rápido posible y el niño pierda el miedo de contar de forma voluntaria a su mamá principalmente que es el vínculo más grande que uno tiene en la infancia entonces digamos que son las preguntas más importantes y en el momento en que se diagnostique un abuso sexual en la consulta automáticamente hay que activar la ruta de atención integral de víctimas de abuso de víctimas de violencia sexual entonces hay que pedir ayuda a todo el equipo interdisciplinario estos casos deben ser valorados con psicología y trabajo social de la mano acuérdense que la ley 1098-2006 que es la ley de infancia y adolescencia nos obliga a la notificación de los casos de abuso sexual a través de las rutas de si vigila es decir llenar la ficha de si vim y notificar a la Secretaría de Salud y también nos obliga a la notificación del sistema de protección a través del sistema del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entonces hay que activar la ruta y hay que buscar las ayudas si yo estoy en un consultorio y no tengo el acceso de forma inmediata al equipo interdisciplinar lo que debo hacer es remitir al servicio de urgencias para que sea valorado de forma urgente con el equipo interdisciplinar en un tercero o cuarto nivel según pues la EPS la cual tenga el niño pero es importante activar la ruta y no dejar perder ese paciente porque acuérdense lo que estamos hablando el abusador está en la casa ¿sí? principalmente y si devolvemos a ese niño a ese núcleo familiar estamos devolviéndolo a que siga siendo víctima de abuso y recordemos lo que hablábamos de la supresión que la misma familia se encarga de tapar y de ocultar el abuso entonces la posibilidad de que ese niño se pierda y que siga siendo abusado es grandísima entonces debemos automáticamente activar la ruta para comenzar a frenar el ciclo de abuso sexual muchas gracias doctor al barracín doctor rengifo como trabajadores de la salud ¿qué podemos hacer para mantener una buena salud mental en medio de tantas situaciones adversas? una pregunta amplia diría yo tienes el micrófono cerrado Juan decía algo muy importante y es cierto es una pregunta con demasiada amplitud pero solamente quiero decir algo que me parece muy importante tener en cuenta acá y es que yo creo que también nosotros hemos que saber aprender a diferenciar roles ¿no? es decir yo tengo un dicho que dice que lo que somos no es lo que hacemos y hay que hay que abandonar ese rol uno no es psicólogo las 24 horas del día menos en su casa ¿no? entonces nosotros podemos llegar con los mismos roles y manteniendo la función que desempeñamos en un campo como la salud porque cuando no podemos independizar esas dos funciones obviamente nos vamos saturando nos vamos sobrecargando y terminamos finalmente saturados de todo lo que nosotros hacemos entonces sí pienso que es bueno abrir espacios de recreación de romper rutinas porque este trabajo si nosotros no aprendemos como a separar lo profesional de lo personal nos embarga y nosotros terminamos saturados y terminamos emocionalmente llenos de dificultades y eso afecta nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional muchas gracias doctor Renquifo realmente hay muchas preguntas en el chat pero tal vez una de esas que vamos las pueden seguir mandando y desde la sociedad colombiana pediatría regional Bogotá pues nos vamos a dar la oportunidad de seguir con este temario tan importante doctor Albarracín aquí hay una pregunta que dice que si una niña mayor de 14 años tiene relaciones consensuadas consentidas con un adulto de 40 años también se consideraría un abuso bueno ahí entramos en un aspecto que se llama la posibilidad de estupro el estupro es la manipulación que una persona mayor donde hay una brecha generacional importante con un menor de edad mayor de 14 años esté manipulando a ese menor de edad para que permita de forma consensuada la presencia de actos sexuales entonces hay que investigar hay que establecer que lo que está sucediendo no es normal además que puede haber también manipulación económica puede haber presión de otros aspectos y que a través de la sexualidad del menor de edad que así sea mayor de 14 años se termine configurando un abuso sexual con este tipo de categorías y aprovecho también para responder otra pregunta que me parece importante que está en el chat que preguntan que si es bueno denunciar así hayan pasado cinco años después del abuso sexual de un niño entonces los delitos sexuales en menores de edad es decir cualquier abuso sexual que se dé en la infancia no tiene pérdida de vigencia en este momento se me olvida el término legal de eso pero no tiene pérdida de la infancia desde vigencia es decir así yo tenga 40 años y comienza a remembrar un antecedente un abuso por alguien y yo sepa quién es yo puedo denunciarlo sin ningún problema así ya hayan pasado mucho tiempo estos son de los pocos delitos en Colombia que no pierde la vigencia o no digamos no hay pensamiento como llama eso sino que se puede iniciar un proceso legal frente al abuso en la infancia doctor Rengifo y doctor Albarracín muchas gracias por esta ponencia por esta actualización realmente son muchas las enseñanzas que hemos tenido y también muchas las inquietudes que nos dan para seguir adelante en el chat la doctora González nos dijo sería importante que la sociedad colombiana pediatría regional Bogotá llegara con estas sensibilizaciones a padres y a cuidadores doctora es muy cierto el comité de seguridad infantil y buen trato que está liderada por el doctor Juan David Albarracín es una de las porque no solamente debemos sensibilizar a los pediatras a los médicos a los equipos de salud sino también un trabajo importante con padres madres y cuidadoras que es otro de los objetivos de la sociedad colombiana de pediatría regional Bogotá y hay otra situación que es muy importante y que les quiero desde ya hacer la invitación nosotros vamos a tener nuestro curso virtual de trastornos del crecimiento y del desarrollo les va a llegar toda la información que estamos teniendo y que vamos a desarrollar es un curso que va a ser virtual donde se va a realizar la detección y el abordaje de los trastornos del crecimiento su etiología su diagnóstico y su manejo y este curso va a empezar desde finales del mes de abril y ya les llegaremos con toda la información desde la regional Bogotá muchas gracias a todos los asistentes a los doctores Rengifo y Albarra sin realmente este tema nos da para continuar trabajando como lo hemos venido realizando con la sociedad de pediatría regional Bogotá muchas gracias muchas gracias doctora